Comenzamos con las noticias de esta mañana. El Servicio Veterinario de Israel auditó el sistema de faena de carne bovina con el método COSER que la Argentina le exporta. El Servicio Veterinario y de Salud Animal de Israel auditó la faena de carnes bovinas con el método COSER que se exporta a ese país y es controlada por el SENASA. Dos auditoras que vinieron a ver el sistema de Israel, que es una de las exportaciones más importantes que tenemos nosotros porque le agregamos valor, porque es salado. Ellas vinieron a ver el sistema y les pareció correcto, con por supuesto observaciones que siempre se hacen en una auditoría. La inspección se extendió del 1 al 9 de agosto. En la reunión final que ambos organismos mantuvieron en la sede central del SENASA, las auditoras israelitas hicieron un balance verbal de la visita donde se manifestaron en general de acuerdo con el sistema, aunque hicieron algunas observaciones para realizar acciones correctivas. El resultado es positivo, nos vinieron especialmente el año que viene ya se nos termina la faena por Animal Welfare, o sea por bienestar animal de faena en el piso y eso fundamentalmente fue lo que vinieron a ver, el cambio por los cajones rotativos. Acompañados por profesionales del SENASA, la comitiva israelí inspeccionó 5 frigoríficos de carne bovina ubicados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, habilitados para faenar con el método kosher. Tuvimos visita de 5 frigoríficos que son los mayores exportadores y en función de eso el cambio de los cajones, especialmente el bienestar animal, que es lo que preocupa al mundo entero en las faenas rituales, va a ser cambiado a la brevedad. En un tiempo prudencial, el Servicio Sanitario Israelí elaborará y enviará al SENASA su informe técnico final con las conclusiones y comentarios sobre la auditoría, en tanto las exportaciones argentinas de carne kosher al país asiático continúan con normalidad.